Bueno, ya estoy aprovechando mi tiempo en vacaciones, ¿verdad? No la he hecho ya la pupusa, la he hecho mi amiga acá, ¿verdad? Pero, aprovechando mi tiempo porque ya estaría ocupada teniendo a la clientela acá en el depío de San Pedro Manzahual. Bueno, aprovechar este video para las redes sociales. Hermanos salvadoreños en el exterior, esto es lo nuestro. La pupusa salvadoreña, esto es lo nuestro, señores. Hermanos que están en los Estados Unidos y son salvadoreños, únanse al proyecto de Fundación de Artistas de los Manuelcos con su sigla FUNAL. Compren nuestro libro, compren nuestro CD. Todos esos fondos van dedicados a los proyectos de jóvenes que forman parte de nuestra fundación. Música, danza, dibujo, pintura, tecnología, artesanía, carpintería y proyectos sociales. Estamos ayudando a nuestra gente que ha tenido accidentes, que tiene problemas renales, tiene problemas del cáncer y una serie de necesidades aquí en El Salvador. Por favor, soy su amigo, el embajador del caliche, con su personaje calicho, que muy pronto voy a ganar los de ustedes, para toda la comunidad de Los Ángeles, California, a mis hermanos que se encuentran en Italia, a los que están en Australia, por supuesto, a los de Cataluña, Madrid y todo, Canadá, por supuesto, el Canadá es tan importante, y todos los hermanos salvadoreños que están aquí en El Salvador. Bendiciones para ustedes. Soy su embajador del caliche, disfrutando de la pupusa salvadoreña. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!